Mi niña madre del cielo Me da gran pena hacerte saber Ellos no me creyeron Dicen que todo yo lo inventé Les dije que la madre de Dios divino Les quiere dar a todos su bendición Ya no sé cómo hacer, estoy confundido Juan Diego, Juan Dieguito El más pequeño, hazme un favor Diles que yo te envío Que soy la madre del Redentor Diles atentamente que Dios los ama Diles que Cristo vivo murió de amor Por tu fe, ve otra vez Por favor, ten calma Cómo podré seguir si mi fe se apaga Si yo voy junto a ti Cómo creerán en mí si soy solo un paria Siempre cuido de ti Cómo podré seguir si no tengo nada Pero en ti yo confiaré Pero en ti pondré mi fe En quien más esperaré Yo soy tu Guadalupana Juan Diego, Juan Dieguito El más pequeño, hazme un favor Diles que yo te envío Que soy la madre del Redentor Diles atentamente que Dios los ama Diles que Cristo vivo murió de amor Por tu fe, ve otra vez Por favor, ten calma Cómo podré seguir si mi fe se apaga Si yo voy junto a ti Cómo creerán en mí si soy solo un paria Siempre cuido de ti Cómo podré seguir si no tengo nada Pero en ti Pero en ti yo confiaré Pero en ti pondré mi fe En quien más esperaré Porque yo soy tu Guadalupana En quien más esperaré Porque yo soy mi Guadalupana Porque yo soy tu Guadalupana Cuántas veces siendo niño te recé Con mis besos te decía que te amaba Poco a poco con el tiempo fui olvidándome de ti Por caminos que se alejan Me perdí Hoy he vuelto madre a recordar Cuántas cosas dije ante tu andar Y al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Al regreso me encendías una luz Sonriendo desde lejos me esperabas En la mesa la comida Aún caliente y el mantel Y tu abrazo en mi alegría te volví Hoy he vuelto madre a recordar Cuántas cosas dije ante tu andar Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Aunque el hijo se alejara del hogar Una madre siempre espera Una madre siempre espera su regreso Que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor Es su madre y el regalo de su amor Oye vuelto madre a recordar Aunque el hijo se alejara del hogar Oye vuelto madre a recordar Una madre siempre espera su regreso Una madre siempre espera su regreso Que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor Es su madre y el regalo de su amor Hoy he vuelto madre a recordar Cuántas cosas dije ante tu andar Y al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Fue María una mujer sencilla Una mujer que dio su vida por amor Entre el temor y la alegría Mostró el Señor su valentía Y lo aceptó Mujer de corazón abierto Ejemplo y luz del universo Vestida de paz Llena de amor, llena de bondad Oh María María Una mujer de silencio llamada María Mantuvo fielmente en su corazón La tristeza de ver a su hijo clavado en una cruz Aceptando con amor su crucifixión Como todas las mujeres su vida llevó Su vida llevó Pero dentro de su alma habitaba Dios Entregada por completo su vida permaneció Señor Acá sé tu voluntad Aquí estoy Señor Fue María una mujer sencilla Una mujer que dio su vida por amor Por amor Entre el temor y la alegría Entre el temor y la alegría Mostró el Señor su valentía Y lo aceptó Mujer de corazón abierto Ejemplo y luz del universo Vestida de paz Llena de amor, llena de bondad Oh María Oh María Madre de todos los hombres La quiso el Señor Y ella acepta sin reclamo Tan gran decisión Por amor Pero una palabra oyó Y en silencio me gritó Hágase mi Dios Tu esclava yo soy Fue María Fue María una mujer sencilla Una mujer que dio su vida por amor Por amor Entre el temor y la alegría Mostró el Señor su valentía Y lo aceptó Mujer de corazón abierto Ejemplo y luz del universo Vestida de paz Llena de amor, llena de bondad Oh María Fue María una mujer sencilla Una mujer que dio su vida por amor Por amor Entre el temor y la alegría Mostró el Señor su valentía Y lo aceptó Mujer de corazón abierto Ejemplo y luz del universo Vestida de paz Llena de amor, llena de bondad Oh María 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 Madre de los pobres, de los peregrinos Te pedimos hoy por América Latina Tierra que visitas con los pies descalzos Apretando fuerte un niño entre tus brazos América despierta Sobre tu cerro te explota La luz de una mañana nueva Día de la salvación Que ya se acerca Sobre los pueblos que están en tinieblas Ha brillado una gran luz Luz de un niño frágil Que nos hace fuertes Luz de un niño pobre Que nos hace ricos Luz de un niño esclavo Que nos hace libres Esa luz que un día Nos diste en Belén América despierta Sobre tu cerro te espunta La luz de una mañana nueva Día de la salvación Día de la salvación Madre de los pobres Hay mucha miseria El pan de la salvación Porque falta siempre El pan en muchas casas El pan de la vida Falta en muchas mentes El pan del amor Que falta en muchas gentes América despierta América despierta Sobre tu cerro te espunta La luz de la luz La luz de una mañana nueva Día de la salvación Que ella se acerca Sobre los pueblos que están en tinieblas Ha brillado una gran luz Madre de la salvación Madre de los pobres De los peregrinos Te pedimos hoy Por América Latina Tierra que visitas Con los pies descalzos Apretando fuerte Un niño entre tus brazos María tú Que te das junto a mí Vives del fuego De mi inquietud María madre Enseñame a vivir Con ritmo alegre De juventud María tú Que te das junto a mí Vives del fuego De mi inquietud María madre Enseñame a vivir Con ritmo alegre De juventud Ven señora nuestra soledad Ven a nuestro corazón A tantas esperanzas Que se han muerto A nuestro caminar Sin ilusión Ven y danos la alegría Que nace de la fe Que nace de la fe Y del amor El gozo de las almas Que confía En medio del esfuerzo Y del dolor María tú María tú Que te das junto a mí Vives del fuego De mi inquietud María madre Enséñame a vivir Con ritmo alegre De juventud María tú Que te das junto a mí Vives del fuego De mi inquietud María madre María madre Enseñame a vivir Con ritmo alegre De juventud María tú Que te das junto a mí Vives del fuego De mi inquietud María madre Enseñame a vivir Con ritmo alegre De juventud María tú Que te das junto a mí